Bueno, fundamentalmente, a caso de todo sobre la calle Corriente, hay una línea de alta tensión, de 66.000 volt, que en realidad no es de Bragado, de acá se alimenta 9 de Julio, y esta línea llega, no al 100% de 9 de Julio, pero parte de 9 de Julio, y esta línea llega hasta Trenkelauken. Lo que quiero comentar es que esta es una obra que fue planteada por Trasva y que el ENRE, la entidad nacional que regula todo lo relacionado con la energía, la aprobó y financió esta obra. Es muy, muy importante porque esta línea, que tiene muchos años, que está antes que todos los barrios estos, no sé en qué año se instaló, pero hace muchísimos años que está, es una línea rural. Es decir, tiene una configuración geométrica que hace que los cables estén cerca de las casas. Entonces, este es un muy viejo anhelo, sobre todo de la gente de los barrios, que no puede construir un segundo piso, no puede hacer una construcción en altura por la cercanía de esta línea. Entonces, este viejo reclamo, felizmente, se pudo concretar porque, bueno, Trasva lo presentó como un proyecto de inversión y por seguridad pública el ENRE lo avaló y esta obra, como dije, llega 9 de Julio y ya se hizo en otros tramos y ahora se está haciendo la parte de Bragado, que va desde Corrientes y Maestro Argentino, todo por la calle Corrientes, hasta, bueno, pasa la calle Sarmiento. Bueno, ¿qué es lo que se está haciendo? Se están cambiando los postes porque es una línea nueva, son 27 postes, perdón, 24 postes, 2,7 kilómetros de longitud. Estos postes, ¿qué tienen? Como dije, es más compacto, es más alto, tiene una distancia entre 75 y 90 metros, o sea, menos que la anterior, con lo cual tiene menos flecha, menos panza, digamos, el cable. Una vez que se cambian, se hicieron todas las bases nuevas, se han cambiado, faltan colocar 3, faltan solamente montar, o sea, de estas 24 se han colocado ya 21, faltan 3, más lo que le llaman el retene, o sea, ese más reforzado, que iría ya en la zona de Maestros Argentinos, eso es lo único que falta que en los próximos días se van a colocar. Pero, ¿cuáles son las tareas que todavía faltan? Bueno, tienen que sellar estas columnas, tienen que colocar a masa todas las columnas, después trasladan todos los cables actuales, los trasladan a las columnas nuevas, cambian todos los conductores, porque los conductores van a ser nuevos, van a ser de aluminio, con un alma de acero, los actuales son de cobre, y por último sacan todos los postes viejos, es decir que todavía tiene 2 o 3 meses de obra. Bolini, digo, por la dimensión y el flujo de energía eléctrica que transporta, pasa por aquí, digo, estando en una zona urbana como esta, es lo importante de todas estas medidas de precaución, inclusive de la altura, digo, ¿no? Exacto, estuviste muy bien, yo creo que eso es lo central. Esta obra básicamente apunta a la seguridad pública, y es fundamental de que haya una línea de configuración urbana que reemplace a la rural. Insisto, como es una obra de muchos millones de pesos, no sé exactamente el monto, pero es muy elevado, es importante porque lo está haciendo la empresa, toda la dirección técnica. Nosotros lo único que estamos haciendo es el control de esta obra, la autorización para realizarla, y sí informar a la comunidad de qué se trata esto, y las ventajas y lo importante que significa esta obra para la seguridad, insisto, básicamente la seguridad pública, como bien lo dijiste vos. Hay una distancia mínima que se debe respetar, digo, entre el contacto del humano y la vivienda del humano con el cable, ¿verdad? Claro, pero esto ya se coloca en una distancia que cumple con toda la normativa, van a quedar más lejos. Por eso usted decía que se puede hacer una casa de dos pisos. Claro, sí, sí, ahora no va a tener conflicto, porque van a estar más lejos de los frentes, tiene más altura, tiene una altura mínima de 9 metros, que es lo que establecen las normas, y como digo, los vanos son más chicos, entre 75 y 90 metros, con lo cual lo que se llama flecha o, digamos, la panza que haría el cable, sería menor, y a su vez cuando se cambien los conductores, al colocarse ya una tecnología mejor de conductor de aluminio con alma de acero, les permite también un tensado mayor. Es decir, todo hace que esta línea, por el tema de la seguridad pública, como dije, va a estar en condiciones de permitir construcciones, y bueno, es algo muy, en un momento muy reclamado por toda la gente de estos barrios, y que felizmente se puede hacer realidad. Y que brinda seguridad. Por supuesto.